Tenemos buenas noticias para que puedan participar y puedan formar parte de nuestras redes sociales. Se acerca el día de mamá y a quienes son fanáticos de las redes sociales, sin duda alguna, ustedes van a poder competir, van a poder ingresar, van a poder enviar y también ver cuántos likes, cómo va surgiendo, cómo se va a pegar. Cantar y bailar. La idea es pasarla bien. Cantar y bailar. Cantando y bailando con mamá. ¿Usted baila con mamá? Y podríamos hacer la prueba. ¿Y sí? Podríamos hacer la prueba, ver qué sale mejor, si cantar o bailar. ¿Canta o baila? Y no, nada. Juega fútbol. Nada. Juega fútbol, ahí la dejamos, porque después ni canto ni bailo. ¿Qué hace con mamá? Con mamá, con la mía, puedo desde cocinar, cocinar, aprender de ella. Cocinar para el hermano. También, porque es el preferido, indudablemente, pero... Lo vas a hacer llorar, no seas malo. Ahorita me pongo a llorar, pero de seguro que por ella haría lo que sea. Hay que hacer lo que sea. ¿Y tú? Sí, todo. Yo bailo, canto, le hago renegar, a veces me jala la oreja. Sacar vintanas verdes. Sí, de todo, de todo. ¿Dónde estás yendo? Exacto, chancletazo. Y usted que nos está viendo en casita, por favor, preste atención a la siguiente invitación. La frescura de su voz. ¿Te gusta hacer TikToks? Bolivia TV te invita a participar de nuestro concurso Canta y Baila por Mamá. Baila por Mamá. Envíanos tus videos más creativos a nuestra línea de WhatsApp 715-32612. 715-32612. Y sorprende a Mamá en nuestras redes sociales. Canta y Baila por Mamá. Así que ya lo sabes, Canta y Baila por Mamá. ¡Qué coordinación! Increíble, ¿no? Los chicos. Vamos a abrir de manera oficial entonces para recibir los siguientes videos. Ya. Porque el más chiquito de la casa, acá, el más chiquito de Bolivia TV también, ya ha empezado. Bebote le dicen, ¿no? Le dicen el bebote. Sí, pero vas a ver ahora por qué. Ok. Aquí son capos, va a poner a focos, ¿no? Sí, sí, me han dicho, me han dicho. Vas a ver, vas a ver. A ver, aquí están. Típicas frases de mamás bolivianas. Si tus amigos se botan del puente, ¿tú también te botas? Ahorita vas a ver, pero yo que haya malcriado, no me estés contestando. Pórtate bien. Ahorita le voy a decir al señor que te lleve. ¡Feliz día a todas las mamás bolivianas! Y recuerda que tú también puedes compartirnos tu video con la frase favorita de tu mamá. ¡Qué gana! Me encanta. Es un capo. ¿Cómo salía? Diferente. La peluca. Ahora entendiste lo del bebote. Cuando tú dices, mamá, 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 no encuentro esto. Y si voy yo y lo encuentro, ¿qué te hago? ¿Qué te hago? Ahí está. Ya tienes una frase. Mándela ahorita. Limpia la habitación una semana. Sí. No, más o menos, ¿no? Porque cuando uno... Otras frases de mamá. Te terminas todo el almuerzo porque te lo he hecho con amor, ¿no? Sí, otra. Otra de las frases. Mamá, mire esa salchipapa. No, tiene sopa en la casa. Ah, listo. La verdura, la verdura. Nada de comida chatarra. Gorda. Colesterol. Esas son las frases clásicas y las queremos escuchar. Así que usted también participe, envíenos, felicite a su mamá a través de estos videos que nosotros, con mucho cariño también, nos vamos a reflejar para que su mamá se sienta así de querida, amada y mimada, tal como se merece su mamá. Haciendo algo, haciendo algo diferente, ¿no? Haciendo algo diferente con mamá esta vez. Bueno, y ahora en el TikTok, ¿no? Claro. Reto. Claro. Reto, ya. ¿TikToks cada uno? Cada uno. Ya sé, hagamos un TikTok en grupo. No, en mi caso es un poco complicado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi mamá vive un poquito lejos. Pero le puede mandar un video, ahora que la tecnología está trabajando. Pero la idea es estar juntos. Y se puede hacer con la tecnología. A ver, vamos a pensar, vamos a ver. Vale. Ya sabes, 715-32612. A ese número es al que usted nos tiene que enviar los videos.